Qué rico lo que te he preparado, desayuno con espinacas, espinacas, arzalinitas, un poquito de lechuga. Pues estoy aquí con la garta, que no la vamos a llevar ahora al veterinario, la van a tener que operar. Si os acordáis, pues lleva enferma mucho, mucho tiempo, tres meses. Es mayor y ahora mismo le estaba diciendo a Edu, que está grabando al otro lado, que a veces me da la impresión como que luchas contra lo inevitable, que es la vejez en la que todo te empieza a fallar, pero que considero que muchas veces es como nuestro deber decir, bueno, pues te ayudo si puedes superarlo. Ella ha superado una hipocalcemia, ha superado una parada de rumen, que estuvo dos semanas fatal sin comer, se queda muy delgada. Le hicimos pruebas y vieron que dos de las muelas le están dando problemas. Tenían como la raíz rota y ella no puede comer fibra larga. Entonces cuando no puede comer una fibra así muy larga, el rumen se para y empieza con problemas del rumen y ellos rumiaré su digestión si no se mueren de hambre. Y por eso se ha ido quedando tan delgadita. Está con una dieta especial, pero sabemos que o intentamos quitarle las muelas o se va a ir adelgazando porque no puede comer. Está en una situación también que conlleva un poco de riesgo intentar quitarle las muelas porque se hace a un hospital. Lo van a hacer con sedación, no con una anestesia general para que ella lo pueda aguantar, su cuerpo lo pueda aguantar. Pero hay que hacerlo porque ella necesita ya de una vez comer bien. Aunque la veáis así con la cabeza metida, en realidad no está comiendo, está buscando lo más blandito. Mira cariño, aquí tiene las hojitas más blanditas. Entonces estamos aquí muchas veces cortando heno, cortándole heno, paja, un poquito de acelgas, esto que es como forraje triturado. Y bueno, que te deseo mucha suerte, amor. Yo te quiero muchísimo, mamá te quiere, ¿verdad? Así que podéis mandarle ánimos. Ahora en un ratito se va a Madrid que le van a operar en animales exóticos. 24 horas y le van a hacer también, le van a repetir hace dos semanas, le hicimos una analítica. Pero le vamos a volver a repetir la analítica para ver que todo está bien. Y nada, deseamos más que ya por fin esta abuelita, sin dientes, con muchos problemas, pero pueda coger un poco de peso. Y si puede vivir tres meses más, seis meses más, un año más con calidad de vida, es la vida que merece. Porque fijaros cómo tiene las orejas, es una oveja que la han explotado en una explotación, que las tuvieron maldando de comer, quitándole a sus corderos para llevarlos al matadero. Y pues al final esa es nuestra misión, ¿no? Que los animales estén aquí lo mejor posible, lo mejor que nosotras podemos darle y con la mayor felicidad. Y sin molestias, que parece una tontería, pero es importante. ¡Uy! ¡Mira qué guapa soy! ¡Soy la más guapa! ¡Y! Aunque le quite... ¡Ay, sí! Bueno. ¿Te ayudo? Venga, va. Venga, chiquita. Está muy débil ahora. ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Venga, te ayudo! ¡Ahí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo te ayudo. Mamá te ayuda, no te preocupes. Tú puedes comer, ¿vale? ¿Tú puedes comer? Yo me quedo aquí para que no te caigas. Y es que me has dado un beso muy alérgico. Me he caído del susto. Me he caído del susto.